Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Muy bien, muchas gracias. Entonces mañana le espero con el pedido, ¿eh? Sí, tengo la cuenta acá. Muy bien. Hasta mañana. Miranda. Miranda. Señora, señora. ¿Está todo bien? Está todo bien. ¿Voy cerrando? Sí, vaya cerrando. Bueno, bueno, bueno. Tanita, chau. Te veo después en casa, ¿eh? Bueno, te veo. Uy, Miranda. Qué bueno estar la tarde para echarse una siesta. Acompañado, digo. ¿No? A la puta que te parió. Miranda, ¿yo puedo hablar con usted un segundito? No, me parece que con Miranda no. Si quiere puede hablar conmigo, ¿eh? Porque yo necesito hablar con usted. No tenemos el mismo físico, pero... Ah, sí, vos que querés plata, seguro. Sí. Bueno, mira, yo te digo una cosa, Rafael. Yo te doy el vale. Yo no me responsabilizo de lo que vos vas a cobrar a fin de mes, ¿eh? Bueno, no vas a cobrar ni cinco centavos. Sí, no, pero necesito plata, pero no de vale. De vale no. Yo necesito un aumento. Y creo que me lo merezco, ¿eh? Porque manejo muy bien la gente y me lo merezco. Ah, no, eso sí. Claro que te lo merecé. Pero en otro lugar. Acá no. Así que andá. Rajá, anda a trabajar. ¿Cómo va a trabajar, señora, si...? ¿Qué, qué? Hola, sí. Quisiera hablar con el señor José María Pinasco. De parte de Basilio Javier de la Torre y Quirós. Gracias. Ah, ¿qué tal, José María? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mire, estaba pensando que podíamos juntarnos. A charlar, obviamente, claro. Oh, Félix, Félix, ¿qué hacés? ¿Puedo pasar? ¿Te levanté? No, 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 para nada. No. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No, no. ¿Por qué me preguntás por qué? Y por el tatamudeo, no te olvides que eso lo heredaste de mí. La verdad. ¿Pasó algo en especial? Sí, pasó algo en especial y por eso vine, por eso estoy acá. Pero no te asustes que es algo que te va a alegrar, ¿eh? Y mucho, creo. Bueno, decime, me muero de la intriga. ¿Qué pasó? Bueno, Maya y yo... Pero Maya y vos... Sí, estamos juntos. Estuvimos juntos, mejor dicho. Y fue maravilloso. No sabés el ímpetu, la fuerza que me da esa mujer. Me cambió la vida. ¿Qué pasa? Parece que no te cayó muy bien la noticia. No, no, ¿cómo no me va a caer? Me cayó fenómeno, en serio. Es más, me alegro un montón por ustedes dos, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, eso. Ni más ni menos que eso. Nada más. Estoy muy feliz y quería compartirlo con vos. Y si me das un abrazo, la felicidad va a ser completa. Bueno. ¿Sí? Sí. Pasar y la pasa. Y habla despacito que Caridad está en el baño. ¿Ah, está Caridad? Sí. ¿Dónde va a estar? Esta es su casa, ¿no? ¿Qué pasó con el muchachito? Todo mal. Está todo mal con Lucas. Está muy asustado. No quiso ni probar. Qué idiota, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo dejamos tranquilo, Roli? Eso nunca. Tú tienes que hacer lo que yo te ordeno y deja de preocuparte tanto por ese muchachito. Ahora me vas a obligar a que haga cosas peores, ¿sí? Deja, yo voy. Yo abro la puerta. Hola. Hola. ¿Siguen ustedes en lo suyo? Mira, vente. Vamos a hablar aquí. Hola, Caridad. Necesito hablar con vos. Bueno, yo me voy a tirar un rato, ¿sabés? Bueno, que te vaya bien. Le baste las manos porque queda baranda después en la sábana y... ¿No tenés cosa? ¿Vos no vas a dormir en la siesta? No, no. No tengo ganas. No tengo sueño. Ah, bueno, después no vengamos que está cansado la noche en la cantina. Porque yo tu mesa no las cubro, ¿me entendiste? Mirá, si yo tengo algo claro es que antes de pedirte un favor a vos, se lo pido a París. No me den hombres a ese delincuente común, estafador, coimero, que se cree que todos los hombres tenemos un precio. Y no es así. Se equivocó. Y si yo tuve la mala suerte de tener que aceptar un pequeño soborno de él, fue porque... por la mala situación que estamos viviendo todos los argentinos en general. Nada más. Pero que yo haya aceptado un soborno de él no quiere que yo... Bueno, qué sé yo. Yo no soy un corrupto, Mario. Por favor. París se te sobornó. ¿Eh? No, no. Una manera de decir. O una metáfora que como diría tu novia. Va, tu ex novia. ¿Qué viste para que París se te sobornara? No, yo me... ¿Qué viste? Y si te lo digo, pierdes la gracia, Mario. Te vas a quedar sin bigote si no me lo hiciste. Estoy hablando en serio. ¿Qué viste? ¿Qué viste a París y a la tara juntos? Decime, ¿qué viste? ¡No, no! Lo que vine fue a París con otro tipo. Ah, el vagón se engancha de los dos lados. Pero no, Mario, no seas otario. Parece que París se quiere hacer reformas en la cantina y que la Tana no está al tanto de nada. Por eso cuando yo entré me coimeo porque no sabe la Tana, ¿entendés? Pero ¿cómo crees que ella va a estar de acuerdo con él en una cosa así? ¡Por favor! Padre, lo que pasó, yo ya puedo creer cualquier cosa. No entiendo nada. Sí, no, la verdad que en eso tenés razón. Porque yo entré justo cuando París se le estaba diciendo al tipo que la cantina ya era de él. ¿Qué? Bien. Lo que sí le voy a pedir, París, es que en cuanto pueda me traiga una nueva escritura, una nueva copia, algo más legible, porque esto está muy borroso, ¿sí? No hay problema, sí. Si no, vamos a hacer una cosa, algo más rápido. Me deja el original y yo mismo le saco las copias. No, 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 el original jamás. Yo nunca dejo el original. Pero una copia se la puedo traer dentro de un rato. Acuérdese, París, que hay que hacer las averiguaciones en rentas. Muy importante eso. Sí, 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 no hay problema. Bien, bueno, estamos todos de acuerdo. Si les parece bien, en 10 días fijamos la fecha de firma de escritura. Me parece bárbaro. En 10 días la cantina es suya, de Pirro. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.